Capítulo 27 De donde salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta gran historia. No le pareció mala al barbero la invención del cura, sino que también, que luego lo pusieron por obra, pidieronle a la ventera una salla y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rusia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote. Y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera, en que el loco era su huésped, el del bálsamo y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. Pusole una salla de paño, llena de fajas de terciopelo, negro de un palmo de ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde, guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer, ellos y la salla. En tiempo del rey Huamba, no consintió al cura que le tocasen, sino puso en la cabeza un birretillo de lienzo colchado, que llevaba para dormir de noche, y ceñose por la frente una liga de tatefán, de tatefán, de tatefátan, negro, y con otra liga hizo un antifaz, con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. En casquetose su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubrieronse su herreruelo, subieron en una mula, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidieronse de todos, y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios, desde ese buen suceso, en tan arduo y tan cristiano negocio, como era el que habían emprendido. Mas, apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente, que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a don Quijote se le llevase el diablo. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje, no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y, trocando la invención, el cura le fue informado, el cura le fue informado el modo que había de tener, y las palabras que había de decir a don Quijote, para moverle y forzarle a que él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido, para su vana penitencia. El barbero respondió que, sin que se le diese lección, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviesen junto de don Quijote, junto de donde don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba. Y siguieron su camino, yándolo Sancho Panza, el cual les fue contado, el cual les fue contado, contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra. Encubrieron, empezó el hallazgo de la maleta, y el cuento en ella venía. ¡Qué manguer! ¡Qué tonto! Era un poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales que las ramas, que las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndoles le dijo cómo aquella era la entrada, y qué bien se podía vestir. Si era que aquello hacía el caso para la libertad de su señor, si era que yo hacía el caso para la libertad de su señor, porque ellos les habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo, era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho, que no dijese a su amo quién ellos eran, ni que los conocía, y que si le preguntasen, ¿cómo se lo había de preguntar? Si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que por no saber leer, le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba sopesa de la de su desgracia, que luego al momento viniese a ver con ella, se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque esto, y con lo que ellos pensaban decirle, tenía por cosa cierta reducirle a mejor vida, y hacer con él que luego se pusiesen en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo de ser arzobispo no había de qué temer, todo lo escuchó Sancho, y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenía de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los emperadores que los arzobispos andantes, también le dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle, y darle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo, parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así, determinaron de aguardarle, hasta que volviese con la nueva del hallazgo de su amo, entróse Sancho por aquellas quebrantadas, por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una, por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacía sombra agradable y fresca, otras peñas y algunos árboles que por allí estaban, el calor y el día que allí llegaron, eran de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora, las tres de la tarde, todo lo cual hacía al sitio agradable, y que convidase a que él esperase en la vuelta de Sancho, como lo hicieron, estando pues, los dos allí sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que, sin acompañarla, son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no pocos se admiraron, por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien también cantase, porque aunque suele decirse que, por las selvas y campos, se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar, eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos, y confirmó esta verdad, haber sido los versos que oyeron estos, ¿Quién denoscava mis bienes? Desdenes, ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos, ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia, De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, desdenes, celos y ausencia, ¿Quién me causaste dolor? Amor, ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna, ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo, de este modo yo recelo, morir de este mal extraño, pues aumentan en mi daño, amor, fortuna y el cielo, ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte, y el bien de amor, ¿Quién le alcanza? Mudanza, y sus males, ¿Quién los cura? Locura, de ese modo no es cordura, querer curar la pasión, cuando los remedios son, muerte, mudanza y locura, la hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza, de que cantaba, causó admiración, y contento, en los dos oyentes, los cuales estuvieron quedos, esperando si otra alguna cosa oían, pero viendo que duraba, algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar al músico, que con tan buena voz cantaba, y queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz, que no se moviesen, la cual de nuevo, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto, Soneto, Santa amistad, que con ligeras alas, tu apariencia, quedándose en el suelo, entre las benditas almas, en el cielo, subiste alegre a las imperas alas, desde allá, cuando quieres, nos señalas la justa paz, cubierta con un velo, porque una vez, se trasluce el celo, de buenas obras, que a la fin, son malas, deja el cielo, oh, santa amistad, o no permitas, que el engaño, se vista a tu librea, con que destruye, la intención sincera, que si tu apariencia, no le quitas, presto, habrá de verse el mundo, en la pelea, de la discord, de confusión primera, el canto se acabó, con un profundo suspiro, y los dos, con atención, volvieron a esperar, sin más se cantaba, pero viendo que la música, se había vuelto en sollozos, y en la mistero salles, acordaron de saber, quien era el triste, tan extremado, en la voz, como doloroso, en los gemidos, y no anduvieron mucho, cuando, al volver de una punta, de una peña, vieron a un hombre, del mismo talle, figura, que Sancho Panza, les había pintado, cuando les contó, el cuento de Cardenio, el cual hombre, cuando los vio, sin sobresaltarse, estuvo quedo, con la cabeza inclinada, sobre el pecho, a guisa de hombre pensativo, a guisa de hombre pensativo, y sin alzar los ojos, a mirarlos, más de la vez primera, cuando de improviso, llegaron, el cura, que era hombre, bien hablado, como el que ya tenía, noticia de su desgracia, pues con las señas, le había conocido, se llegó a él, y con breves, aunque muy discretas razones, le rogó, y persuadió, que aquella tan miserable habilidad dejase, porque allí no lo permitiese, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor, de las desdichas, estaba Cardenio entonces, en su entero juicio, libre de aquel furioso, y accidente, que tan a menudo, le sacaba de sí mismo, y así viendo a los dos, en traje, tan no usado, de los que por aquellas soledades andaba, no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó, que le había hablado en su negocio, como en cosas a vida, porque, las razones que el cura le dijo, y así lo dieron a entender, y así, respondió de esta manera, bien veo yo, señores, quienquiera que seáis, que el cielo que tiene, cuidado de socorrer a los buenos, y aún a los malos, muchas veces, sin yo merecerlo, me envía, en estos tan remotos y apartados lugares, del trato común de las gentes, algunas personas que, poniéndome delante de los ojos, con vivas y varias razones, cuán sin ella, ando en hacer, la vida que hago, han procurado sacarme, de esta, a mejor parte, pero como no saben, que sé yo, que en saliendo de este daño, he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener, por hombre de flacos discursos, y aún, lo que peor sería, por de ningún juicio, y no sería maravilla, que así fuese, porque a mí, se me trasluce, que la fuerza de la imaginación, de mis desgracias, es tan intensa, y puede tanto en mi perdición, que, sin que yo pueda, sin que yo pueda ser parte, a estorbarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido, y conocimiento, y vengo a caer en la cuenta, de esta verdad, cuando algunos me dicen, y muestran señales, de las cosas que he hecho, en tanto que aquel terrible accidente, me señorea, y no sé más, que dolerme, en vano, y maldecir, y sin provecho, mi ventura, y dar por disculpas, de mis locuras, el decir la causa de ellas, a cuantos oírlas quieren, porque viendo los cuerdos, cuál es la causa, se maravillan de los efectos, y si no me dieran remedio, a lo menos, no me darán culpa, convirtiéndoseles, el enojo de mi desenvoltura, en lástima de mis desgracias, y si es que vosotros señores, venís con la misma intención, que otros han venido, antes que paséis delante, de vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento, que no le tiene de mis desventuras, porque quizá después de entendido, ahorraréis del trabajo, que tomaréis en consolar, un mal que de todo consuelo, es incapaz, los dos, que no deseaban otra cosa, que saber de su misma boca, la causa de su daño, le rogaron se la contasen, ofreciéndole de no, hacer otra cosa, de la que él quisiese, en su remedio, o consuelo, y con esto, el triste caballero, comenzó su lastimera historia, casi por las mismas palabras, y pasos, que le había contado, a don Quijote, y al cabrero, pocos días atrás, cuando por ocasión, del maestro, el izafat, y puntualidad de don Quijote, en guardar el decoro, de la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la historia, lo deja contado, pero ahora, quiso la buena suerte, que se detuvo, el accidente, de la locura, y le dio lugar, de contarlo, hasta el fin, y así, llegando, al paso del billete, que había hallado, don Fernando, entre el libro, de Amadis de Gaula, dijo Cardenio, que le tenía bien, en la memoria, y que decía, de esta manera, Lucinda Cardenio, cada día, descubro en voz, que me obligan, y fuerzan, a que, en más os estime, y así, si queréis, de sacarme, de este deuda, sin ejecutarme, en la honra, lo podré, es muy bien hacer, padre tengo, que os conoce, y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá, la que será justo, que vos tengáis, si es que me estimáis, como decís, y como yo creo, por este billete, me volví, por este billete, me moví, a pedir, a Lucinda, por esposa, como ya os he contado, y este fue, por quien, quedó Lucinda, en la opinión, de don Fernando, por una de las, más discretas, y avisadas mujeres, de su tiempo, y este billete, fue el que le puso, en deseo, de destruirme, antes que el mío, se efectuase, dijele yo, a don Fernando, en lo que, reparaba, la palabra, en lo que reparaba, el padre de Lucinda, que era, en que mi padre, se la pidiese, lo cual, yo no le osaba decir, temeroso, que, que no vendría en ello, no porque, no tuviese, bien conocida, la calidad, bondad, virtud, y hermosura, de Lucinda, y que tenía, partes bastantes, para, para ennoblecer, cualquier otro, linaje, de España, sino porque, yo entendía, de él, que deseaba, que no me casase, tan presto, hasta, ver lo que, el duque Ricardo, hacía conmigo, en resolución, le dije, que no me aventuraba, a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente, como por otros muchos, que me acordaban, acobardaban, sin saber, cual eran, sino que me parecía, que lo que yo desease, jamás había de tener efecto, en todo esto, me respondió, don Fernando, que, él se encargaba, de hablar a mi padre, y hacer con él, que hablase al de Lucinda, oh, Mario ambicioso, oh, Catalina cruel, oh, Sila fascinoroso, oh, Galalón embustero, oh, bellido traidor, oh, Julián vengativo, oh, Judas codicioso, traidor, cruel, vengativo, y embustero, ¿qué deservicios, te había hecho, este triste, que con tanta, llanesa, te descubrió, los secretos, y contentos, de su corazón, qué ofensa, te hice, qué palabras, te dije, o qué consejos, te di, que no fuesen todos encaminados, a acrecentar tu honra, y tu provecho, más de que me quejo, desventurado de mí, pues es cosa cierta, que cuando traen las desgracias, la corriente de las estrellas, como viene de alto abajo, despeñándose con furor, y con violencia, no hay fuerza en la tierra, que las tenga, ni industria humana, que prevenirlas pueda, ¿quién pudiera imaginar, que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar, lo que el deseo amoroso, le pidiese, donde quiera, que le ocupase, había de, había de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí, una sola oveja, que aún no poseía, pero quédense, estas consideraciones aparte, como inútiles, y sin provecho, y añuneremos, el roto hilo, de mi desdichada historia, digo pues, que pareciéndole, a don Fernando, que mi presencia, le era inconveniente, para poner en ejecución, su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme, a su hermano, a su hermano mayor, con ocasión de pedirle, unos dineros, para pagar, seis caballos, que de industria, y sólo para este efecto, de que me ausentase, para poder mejor salir, con su dañado intento, el mismo día, que se ofreció a hablar, a mi padre, los compró, y quiso que yo viniese, por el dinero, ¿pude yo prevenir, esta traición? ¿pude por ventura, caer en imaginarla? No, por cierto, ante que con grandísimo gusto, me ofrecía a partir luego, contento de la buena compra hecha, aquella noche, hablé con Lucinda, y le dije, lo que con don Fernando, quedaba, concertado, y que tuviese, firme esperanza, de que tendría, efecto, nuestros buenos, y justos deseos, ella me dijo, tan segura, como yo, de la traición, de don Fernando, que procurase, volver presto, porque creía, que no tardaría, más la conclusión, de nuestras voluntades, que tardase, mi padre, en hablar al suyo, no sé qué fue, no sé qué se fue, que, en acabando, de decirme esto, se le llenaron, los ojos de lágrimas, y un nudo, se le atravesó, en la garganta, que no le dejaba, hablar palabras, de otras muchas, que me pareció, que procuraba decirme, que quedé admirado, de este nuevo accidente, hasta allí, jamás en ella visto, porque siempre, nos hablábamos, las veces, que la buena fortuna, y mi diligencia, lo concedía, con todo regocijo, y contento, sin mezclar, en nuestras pláticas, lágrimas, suspiros, celos, sospechas, y temores, todo era agradecer, yo mi ventura, por haberme la dado, el cielo por señora, exageraba su belleza, admirábame, de su valor, y entendimiento, volvíame ella, el recambio, alabando, en mí, lo que como enamorada, le parecía digno, de alabanza, con esto, nos contábamos, cien mil niñerías, y acaecimientos, de nuestros vecinos, y conocidos, y a lo que más, se entendía, mi desenvoltura, era tomarle, casi por fuerza, una de sus, bellas y blancas manos, y llegarla a mi boca, según daba lugar, la estrecheza, de una baja reja, que nos dividía, pero, la noche, que precedió, al triste día, de mi partida, ella lloró, gimió, y suspiró, y se fue, y me dejó lleno, de confusión, y sobresalto, espantado, de haber visto, tan nuevas, y tan tristes, muestras, de dolor, y sentimiento, en Usinda, pero, por no destruir, mis esperanzas, todo lo atribuía, a la fuerza, del amor, que me tenía, y al dolor, que suele causar, la ausencia, de los que bien, se quieren, en fin, yo me partí, triste y pensativo, llena el alma, de imaginaciones, y sospechas, sin saber, lo que, sospechaba, ni imaginaba, claros indicios, que me, mostraban, el triste suceso, y desventura, que me estaba guardando, que me estaba guardada, llegué al lugar, donde era enviado, di las cartas, al hermano, de don Fernando, fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó guardar, bien a mi gusto, ocho días, bien a mi disgusto, ocho días, y en parte, donde el duque, su padre, no me viese, porque su hermano, le escribía, que le enviase cierto dinero, sin su sabiduría, y todo fue invención, del falso don Fernando, pues no le faltaban, a su hermano, dineros, para despacharme luego, orden y mandato, fue este, que me puso, en condición, de no obedecerle, por parecerme imposible, sustentar, tantos días, la vida, en la ausencia, de Lucinda, y más, habiéndola dejado, con la tristeza, que os he contado, pero con todo esto, obedecí, como buen criado, aunque veía, que había de ser, a costa de mi salud, pero a los cuatro días, que allí llegué, llegó un hombre, en mi busca, con una carta, que me dio, que en el sobrescrito, conocí, ser de Lucinda, porque, la letra, de él, era suya, abríla, temeroso, y con sobresalto, creyendo, que cosa grande, debía de ser, la que había movido, a escribirme, estando ausente, pues presente, pocas veces, lo hacía, pregunté, al hombre, antes de leerla, quien se le había dado, y el tiempo, que había tardado, en el camino, dijome, que acaso, dijome, que acaso, pasado, por aquella calle, de la ciudad, a la hora del mediodía, una señora, muy hermosa, le llamó, desde una ventana, los ojos, llenos de lágrimas, y con mucha priesa, le dijo, hermano, si sois cristiano, como parecéis, por amor de Dios, os ruego, que me encaminéis, luego, esta carta, al lugar, y a la persona, que dice el sobrescrito, que todo, es bien conocido, y en ello, haréis, un gran servicio, a nuestro señor, y para que no os falte, comodidad, y poderlo hacer, tomad, lo que va, en este pañuelo, y diciendo esto, me arrojó, por la ventana, un pañuelo, donde venían, atados, cien reales, y esta sortija, de oro, que aquí traigo, con esa carta, que os he dado, y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó, de la ventana, aunque primero, vio como yo, tomé la carta, y el pañuelo, y por señas, le dije, que haría, lo que me mandaba, y así, viéndome, tan bien pagado, del trabajo, que podía tomar, en traerosla, y conociendo, por el sobrescrito, que era, de vos, a quien se enviaba, porque yo, señor, os conozco muy bien, y obligado, a sí mismo, de las lágrimas, de aquella hermosa señora, determiné, de no fiarme, de otra persona, sino venir yo mismo, a darosla, y en dieciséis, que, a que se me dio, he hecho el camino, que sabéis, que es de, diez, y ocho leguas, en tanto, que el agradecido, y nuevo correo, esto me decía, estaba yo, colgado, de sus palabras, temblándome las piernas, de manera, que apenas, podía sostenerme, en efecto, abrí la carta, y vi que contenía, estas razones, la palabra, que don Fernando, os dio, de hablar, a vuestro padre, para que hablase, al mío, la acompañaría, cumplido más, en su gusto, que en vuestro provecho, sabed señor, que él, me ha pedido, por esposa, y mi padre, llevado de la ventaja, que él, piensa que don Fernando, os hace, ha venido, en lo que quiere, con tantas veras, que de aquí, a dos días, se ha de hacer, el desposorio, tan secreto, y tan a solas, que solo han de ser, testigo los cielos, y algunas gentes, de casa, cual yo, quedo imaginando, si os cumple, venir, beldo, y si os quiero, bien o no, el suceso, de este negocio, os lo dará a entender, a Dios plega, que esta llegue, a vuestras manos, antes que la mía, se vea, en condición, de juntarme, con la de quien, tan mal, sabe guardar, la fe que promete, estas en suma, fueron las razones, que la carta contenía, y las que me hicieron, poner luego en camino, sin esperar otra respuesta, ni otros dineros, que bien claro, conocí entonces, que no, no la compra, de los caballos, sino, la de su gusto, había movido, a don Fernando, a enviarme a su hermano, el anejo, que contra don Fernando, concebí, junto con el temor, de perder las prendas, que con tantos años, de servicio, y de deseo, tenía granjeada, me pusieron alas, pues, casi como el vuelo, otro día, me puse en mi lugar, al punto y hora, que convenía, para ir a hablar a Lucinda, entré secreto, y dejé, una mula, en la que venía, en casa del buen hombre, que me había llevado la carta, y quiso la suerte, que entonces, la tuviera tan buena, que allá Lucinda, puesta a la reja, testigo de nuestros amores, conocióme Lucinda luego, y conocíla yo, mas no como debía, ella conocerme, y yo conocerla, pero, quien hay en el mundo, que se pueda alabar, que la, que ha penetrado, y sabido, el confuso pensamiento, y condición, mudable, de una mujer, ninguno, por cierto, digo pues, que, así como Lucinda, me vio, me dijo, Cardenio, de Buda estoy vestida, ya me están, aguardando en la sala, don Fernando, el traidor, y mi padre, el codicioso, con otros testigos, que antes lo serán, de mi muerte, que de mi desposorio, no te turbes amigo, si no procuro, si no procura, hallarte presente, a este sacrificio, el cual, si no pudiere, ser estorbado, de mis razones, una daga llevo, escondida, que podrá estorbar, más determinadas fuerzas, dando fin a mi vida, y principios, a que conozcas, la voluntad, que he tenido, y tengo, yo le respondí, turbado, y apriesa, temeroso, no me faltase, el lugar, para responderla, hagan señor, a tus obras, verdaderas, tus palabras, que si tú llevas daga, para acreditarte, aquí llevo yo, tu espada, para defenderte, con ella, o para matarme, si la suerte, no fuere contraria, no creo que puedo, no creo que pudo, oír, todas estas razones, porque sentí, que las llamaban, a priesa, porque el desposado, aguardaba, se roce con esto, la noche, de mi tristeza, puso me el sol, de mi alegría, puso me, puso se me, el sol, de mi alegría, quedé sin luz, en los ojos, y sin discurso, en el entendimiento, no acertaba, a entrar, en su casa, ni podía moverme, aparte alguna, pero considerando, cuán importaba, mi presencia, para lo que suceder, pudiese, en aquel caso, me animé, lo más que pude, y entré en su casa, y como ya sabía, muy bien, todas sus entradas, y salidas, y más con el alboroto, que, que de secreto, en ella andaban, nadie me echó de ver, así que, sin ser visto, tuve el lugar, de ponerme, en el hueco, que hacía, una ventana, de la misma sala, que con las puntas, y remates, de dos tapices, se cubría, por entre las cuales, podía llover, sin ser visto, todo cuanto, en la sala, se hacía, quien pudiera decir, ahora, los sobresaltos, que me di, que me dio, el corazón, mientras allí estuve, los pensamientos, que me ocurrieron, las consideraciones, que hice, que fueron tantas, y tales, que, ni se pueden decir, ni aún, es bien, que se digan, basta, que sepáis, que el desposado, entró, en la sala, sin otro adorno, que los mismos, vestidos ordinarios, que solía, traía por padrino, a un primo hermano, de Lucinda, y en toda la sala, no había persona, de fuera, sino los criados, de casa, de allí, a un poco, salió, de una recámara, Lucinda, acompañada, de su madre, y de dos, donce y azullas, tan bien aderezada, y compuesta, como su calidad, y hermosura, merecían, y como quien, era la perfección, de la gala, y bizarria, cortesana, no me dio lugar, mi suspensión, y arrobamiento, para que mirase, y notase, en particular, lo que traía, vestido, solo, solo pude advertir, a los colores, que eran encarnado, y blanco, llenas, llenas de vislumbres, que, las piedras, y joyas, del tocado, y de todo el vestido, hacían, a todo lo cual, se aventajaba, la belleza singular, de sus, hermosos, y rubios cabellos, tales que, en competencia, de las preciosas, piedras, de las luces, de cuatro hallas, que en la sala estaban, la suya con mi resplandor, a los ojos ofrecían, oh memoria enemiga, mortal, de mi descanso, de que sirve, representarme ahora, la incomparable belleza, de aquella adorada, enemiga mía, no será mejor, cora y memoria, que me acuerdes, y representes, lo que entonces hizo, para que, movido de, tan manifiesto agravio, procure, ya que no la venganza, a lo menos perder la vida, no os canseis señores, de oír estas discreciones, que hago, que no es mi pena, de aquellas que pueden, ni saben contarse, sucintadamente, sucintamente, y de paso, pues cada circunstancia, suya me parece a mi, que es digna, de un largo discurso, a esto le respondió, el cura, que no solo, no me cansaba, que en oírle, sino que le daban, sino que le daban mucho gusto, la menudencias, que contaba, por ser tales, que parecían, no pasarse, en silencio, y la misma tensión, que lo principal, del cuento, digo pues, prosiguió, cardenio, que estando todos, en la sala, entró el cura, de la parroquia, y, tomando a los dos, por la mano, para hacer lo que, en tal acto, se requiere, al decir, ¿quiereis señora Lucinda, al señor, al señor don Fernando, que está presente, por vuestro legítimo esposo, como lo manda, la santa madre iglesia? Yo saqué toda la cabeza, y el cuello, de entre los tapices, y con atentísimos oídos, y alma turbada, me puse a escuchar, lo que Lucinda respondía, esperando en su respuesta, la sentencia de mi muerte, o la confirmación, de mi vida, ojo, quien se atreviera, a salir entonces, diciendo a voces, ah, Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que me debes, mira que eres mía, y que no puedes ser de otro, advierte que el decir tu sí, el acabarse me la vida, hacer todo, a un punto, ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida, ¿qué quieres? ¿qué pretendes? considera que no puedes, cristianamente, llegar a fin, de tus deseos, porque Lucinda es mi esposa, yo soy su marido, ah, loco de mí, ahora que estoy ausente, y lejos del peligro, digo que había de, hacer lo que no hice, ahora que dejé robar, mi cara, prenda, maldigo al robador, de quien pudiera, vengarme, si tuviera corazón, para ello, como le tengo, para quejarme, en fin, pues fui entonces, cobarde y necio, no es mucho, que muera ahora, corrido, arrepentido y loco, estaba esperando, el cura, la respuesta de Lucinda, que se estuvo, un buen espacio, en darla, y cuando yo pensé, que, sacaba la daga, para acreditarse, o desataba, la lengua, para decir, alguna verdad, o desengaño, que en mi provecho, redundase, oí que se dijo, con voz, desmayada, y flaca, si quiero, y lo mismo dijo, don Fernando, y dándole el anillo, quedaron, indisoluble, quedaron, quedaron, indisoluble, nudo ligados, llegó, el desposado, a abrazar, a su esposa, y ella, poniéndose la mano, sobre el corazón, cayó desmayada, en los brazos, de su madre, resta ahora, decir, cual quedé yo viendo, en el sí, que había oído, burladas, mis esperanzas, falsas las palabras, y promesas, de Lucinda, imposibilitado, de cobrar, en algún tiempo, el bien, que en aquel instante, había perdido, quedé falso, de consejo, desamparado, a mi parecer, de todo el cielo, hecho enemigo, de la tierra, que me sustentaba, negándome, el aire, aliento, para mis suspiros, y el alma, y el agua, humor, para mis ojos, solo el fuego, se acrecentó, de manera, que todo ardía, de rabia, y de celos, alborotándose, todos, con el desmayo, de Lucinda, y desambro, y desambro, echándole, su madre, el pecho, para que le diese, el aire, se descubrió, en él, un papel cerrado, que don Fernando, tomó luego, y se le puso, a leer, a la luz, de una de las hachas, y, en acabando, de leerle, se sentó, en una silla, y se puso, la mano, en una mejilla, con muestra, de hombre, muy pensativo, sin acudir, a los remedios, que a su esposa, se hacían, para que del desmayo, volviesen, yo viendo, alborotada, toda la gente, en casa, de casa, me aventuré, a salir, ahora, ahora fuera visto, o no, con determinación, que si me viesen, de hacer un desatino, tal, que todo el mundo, viniera a entender, la justa indignación, de mi pecho, en el castigo, del falso, don Fernando, y aún, en el mudable, de la desmayada, traidora, pero mi suerte, que para mayores males, si es posible, que los haya, me debe tener guardado, ordenó, que en aquel punto, me sobrase, el entendimiento, que después acá, me ha faltado, y así, sin querer, tomar venganza, de mis mayores enemigos, que por estar, tan sin pensamiento, mío, fuera mil, fuera fácil, tomarla, quise tomarla, de mis manos, y ejecutarla, en mi, la pena, que ellos merecían, y aún quizás, con mi rigor, del que con ellos, se usara, si entonces, les diera suerte, pues la que se recibe, repentina, presto, acaba la pena, más la que se dilata, con tormentos, siempre mata, sin acabar la vida, en fin, yo salí, de aquella casa, y vine a la de aquel, donde había, dejado la mula, y si que me la, en si ya se, sin despedirme, de él, subí en ella, y salí, de la ciudad, sin ozar, como otro lot, volver el rostro, a mirar, y cuando me vi, en el campo solo, y, que la, y que la, escuridad, de la noche, me, encubría, y su silencio, convidaba, a quejarme, sin respeto, o miedo, de ser escuchado, ni conocido, solté la voz, y desaté la lengua, en tantas maldiciones, de Lucinda, y de don Fernando, como si con ella, satisfaciera, el agravio, que me habían hecho, dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa, y desagradecida, pero, sobre todo, de codiciosa, pues la riqueza, de mi enemigo, la había, cerrado los ojos, de la voluntad, para quitarmela, a mí, y entregarla, aquel, con quien más libertad, y franca, la fortuna, le había, se había mostrado, y en mitad, de la fuga, de estas, maldiciones, y vituperios, la disculpaba, diciendo, que no era mucho, que una doncella recogida, en casa de sus padres, hecha, y acostumbrada, siempre a obedecerlos, hubiese querido, conceder, con su gusto, pues le daban, por esposo, a un caballero, tan principal, tan rico, y tan gentil hombre, que, a no querer recibirle, se podía pensar, o que no tenía juicio, o que en otra parte, tenía la voluntad, cosa que redundaba, tan en perjuicio, de su buena opinión, y fama, luego volvía, diciéndome, que, puesto que ella dijera, que yo era su esposo, vieran ellos, que no había hecho, en escogerme, tan mala elección, que no la disculparan, pues antes de ofrecérseles, pues antes de ofrecérseles, don Fernando, no pudieran ellos mismos, acertar a desear, si son, si con razón, pidiesen su deseo, otro mujer, otro mejor que yo, para esposo de su hija, y que hubiera, y que bien pudiera ella, antes de ponerse, en el trance forzoso, y último de dar la mano, decir que ya yo, le había dado la mía, que yo viniera, y que yo viniera, y concediera, con todo cuanto ella, acertara a fingir, en este caso, en fin, me resolví, en que poco amor, poco juicio, mucha ambición, y deseos, de grandezas, hicieron que se olvidase, de las palabras, de las palabras, con que me había engañado, entretenido, y sustentado, de mis firmes esperanzas, y honestos deseos, con estas voces, y con esta inquietud, caminé, lo que quedaba, de aquella noche, y di al amanecer, con una entrada, de estas sierras, por las cuales, caminé, otros tres días, sin senda, ni camino alguno, hasta que vine, a parar a unos prados, que no sé, a qué, a qué mano, de estas montañas, caen, y allí pregunté, a unos ganaderos, que hacía, que hacia dónde, era la más áspera, de estas sierras, dijeronme, que hacia, esta parte, luego me encaminé, a ella, con intención, de acabar, aquí la vida, y entrando, por estas asperezas, del can, del cansancio, y del hambre, se cayó, mi mula muerta, o lo que yo, más creo, por, por desechar, de si tan inútil, carga, como en mí, llevaba, yo quedé a pie, rendido, de la naturaleza, traspasado, de hambre, sin tener, ni pensar, buscar, quien me socorriese, de aquella manera, estuve, no sé qué tiempo, tendido, en el suelo, al cabo del cual, me levanté, sin hambre, y allí, junto a mí, a unos cabreros, que sin duda, debieron de ser, los que mi necesidad, remediaron, porque ellos, me dijeron, de la misma manera, que me habían hallado, y como estaba, diciendo, tantos disparates, y desatinos, que daba, indicios claros, de haber perdido, el juicio, y yo sentí, y yo he sentido, en mí, después acá, que no todas las veces, le tengo cabal, sino tan des, tan desmed, tan de, sino que tan desmendrado, y flaco, que hago, que hago mil locuras, rasgándome, los vestidos, dando voces, por estas soledades, maldiciendo, mi ventura, y repitiendo, en vano, el nombre amado, de mi enemiga, sin tener otro discurso, ni intento, entonces, que procurar, acabar la vida, voceando, y cuando en mí vuelvo, me hallo, tan cansado, y molido, que apenas puedo moverme, mi más común habitación, es en el hueco, de un alcornoque, capaz de cubrir, este miserable cuerpo, los vaqueros, y cabreros, que andan, por estas montañas, movidos, de caridad, me sustentan, poniéndome, el manjar, por los caminos, y por las peñas, por donde entienden, que acaso, podré pasar, y hallarlo, y así, aunque entonces, me falte el juicio, la necesidad natural, me da a conocer, el mantenimiento, y despierta, en mí, el deseo, de, apetecerlo, y la voluntad, de tomarlo, otras veces, me dicen ellos, cuando me encuentran, con juicio, que yo salgo, a los caminos, y se los, quito, por fuerza, aunque me lo den, de agrado, a los pastores, que vienen, con ellos, del lugar, a las majadas, de esta manera, paso, mi miserable, y extrema vida, hasta que, el cielo, sea servido, de conducirle, a su último fin, o de ponerle, en mi memoria, para que no me acuerde, de la hermosura, y de la traición, de Lucinda, y del agravio, de don Fernando, que si esto, él hace, sin quitarme la vida, yo volveré, a mejor discurso, mis pensamientos, donde no, no hay, sino rogarle, que absolutamente, tenga misericordia, de mi alma, que yo no, siento, en mi valor, ni fuerza, para sacar, el cuerpo, de esta estrecheza, en que mi, en que por mi gusto, he querido ponerle, esta es, oh señores, la amarga historia, de mi desgracia, decirme si es tal, que pueda, celebrarse, con menos sentimientos, que los que, en mi habéis visto, y no os canséis, en persuadirme, ni aconsejarme, lo que la razón, os dijere, que puede ser bueno, para mi remedio, porque ha de, ha de aprovechar, conmigo, lo que aprovecha, la medicina, recetada, de famoso médico, al enfermo, que recibir, no quiere, yo no quiero, salud sin Lucinda, y pues ella, gustó de ser ajena, siendo, o debiendo ser mía, gusté yo de ser, de la desventura, pudiendo haber sido, de la buena dicha, ella quiso, con su mudanza, hacer estable, mi perdición, yo querré, con procurar, perderme, hacer contenta, su voluntad, y será ejemplo, a los que venir, de que a mi, solo faltó, lo que a todos, los desdichados, sobra, a los cuales, suele ser consuelo, la imposibilidad, de tenerle, y en mi, es causa, de mayores sentimientos, y males, porque aun pienso, que no se han, de acabar, con la muerte, aquí dio fin, Cardenio, a su larga, plática, y, y tan desdichada, como amorosa historia, y al tiempo, que el cura, se prevenía, para decirle, algunas razones, de consuelo, le suspendió, una voz, que llegó, a sus oídos, que en lastimados, acentos, oyeron, que decía, lo que se dirá, en la cuarta parte, de esta narración, que en este punto, dio fin, a la tercera, el sabio, y atento, historiador, cine, Amete, Benengeli, adiós, tuyo, siempre, Alberto, Alberto Hernández, Palma, desde Acapulco, y Juárez, Guerrero, México. Gracias.